Quise tratarte como agente y no te gusta Quieres vivir como potranca desbocada Puedes largarte, la verdad ya no me asusta Pa' llego a frutas las encuentro por manadas Quiero decirte aunque te llene de amargura Que este potrillo con las mulas no se junta A mi los cuernos no me gustan ni en pentura No chiquitita yo no sirvo pa' la yunta Ya me di cuenta que tu no sabes de rienda Sientes la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier soda revientas Pues te me largas ahora mismo a otro corral Yo que soñaba en correr por la llanura Con una yegua que me diera amor sincero Pero contigo yo no voy ni a la pastura Pues me saliste con los cascos muy ligeros Ya me di cuenta que tu no sabes de rienda Sientes la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier soda revientas Pues te me largas ahora mismo a otro corral